Me gustaría agradecer que nos acompañaseis en esta presentación de la sexta edición de Itinere, que es la jornada de dinamización del empleo joven, diría con más éxito, de las que hemos puesto en marcha y de las que nos sentimos más orgullosos por parte del Ayuntamiento. El próximo 30 de marzo se celebrará esta jornada en el Auditorio El Batel y todos los interesados ya pueden inscribirse de forma gratuita desde hoy, que se abrirá ya la inscripción en la página web de la Concejalía de Juventud. Entre los parados de Cartagena hay un 9%, según las últimas cifras, de jóvenes de menos de 25 años. La buena noticia es que el descenso del paro en esa franja de edad se ha acelerado y la reducción en febrero ha sido del 33,4%, pero seguimos teniendo 1.453 desempleados menores de 25 años y esas cifras son inasumibles. Ellos son el objetivo de Itinere, que este año tiene el lema «Sal del bucle y muévete hacia el empleo» y se desarrollará con 30 actividades diferentes. Habrá talleres, cursos de formación, encuentros informales, en los que los jóvenes podrán acceder y conocer todas las necesidades del empleo que tienen empresas de referencia en nuestro municipio y que además tienen proyectos de futuro, incluso, que están impulsando en estos momentos, como Repsol, Decomán, Tubacero, que hoy nos acompañan. Y lo que se trata con esta jornada, efectivamente, es dinamizar y conseguir ese empleo y esas oportunidades para nuestros jóvenes. Creo que son muy importantes este tipo de encuentros donde se encuentran las administraciones, la administración regional, la administración local y, por supuesto, las empresas que son las que generan, en este caso, el empleo.